Ya, ustedes saben que me encontraba en Venezuela porque me siguen en las redes, porque me siguen en los shows de YouTube porque me siguen por TikTok e Instagram y bueno, me tocó regresar ya, me encuentro en los Estados Unidos y como les había prometido y lo prometido es deuda voy a conversar acerca de lo que yo viví en mi país luego de haber estado ausente de él por más de 11 años así que quiero comentarles desde mi punto de vista objetivo como siempre les dije, lo que se pudo percibir lo que yo pude percibir de su gente de su economía, de la cultura, de los servicios básicos del tránsito, en fin, de lo que significa el salario para un venezolano eso es lo que quiero conversarles no fui de turista, así que les voy a poner aquí videos pero simplemente son videos de mi recorrer Venezuela de mi recorrer algunas zonas, algunos estados pero no les voy a presentar lo bonito de la playa porque ya sabemos que las playas de Venezuela son espectaculares no les voy a presentar los roques no les voy a presentar el salto ángel no les voy a presentar absolutamente nada de eso ¿por qué? porque quiero conversar con ustedes lo que yo viví en Venezuela nuevamente y como lo prometido es deuda, les repito pues eso es lo que vamos a hablar ¿qué vive el venezolano día a día? ¿qué pude vivir yo día a día? ¿qué palpé de ese día a día? así que voy a comenzar en primer lugar con la gente bueno, respecto a la gente, ¿qué les puedo decir? todos sabemos que el venezolano es amable el venezolano es cariñoso el venezolano atiende bien tiene un excelente atención al cliente tiene un excelente sentido del humor eso no se ha perdido para nada las personas siguen disfrutando la vida siguen teniendo ese mismo carisma que todos conocemos y que nos ha caracterizado por toda la vida eso no es nuevo, eso ha sido siempre de todos los problemas sacamos una broma y eso creo que es importantísimo para enfrentar cualquier situación en cualquier parte del mundo definitivamente, sin duda alguna si nosotros aprendemos a subsistir con humor, a enfrentar las cosas con carisma, enfrentar las cosas con sacándole una tangente que no nos someta no sé, en una depresión que no nos someta en sentimientos de tristeza pues eso es ganancia y así vive el venezolano gracias a todos los que pude conocer a todos quienes pude o todos con quienes pude compartir porque definitivamente uno se la pasa muy bien en su país la gente es especial la gente es espectacular pero bueno como todos sabemos de eso se trata de que uno la pase bien de que uno esté con las personas recuerdo que mucha gente mientras estuve allá me decía bueno, debes tener la rabia de millón debes tener la molestia millón y yo creo que el que pierde es quien se molesta así que trate de respirar profundo de adaptarme porque las personas debo decirlo se han adaptado a esa situación eso, por ejemplo el problema de la luz no es algo nuevo es algo que tiene muchos años yo jamás lo había vivido así que me tocó en esta oportunidad y ya lo voy a conversar el problema de la luz de verdad que me arrodillo ante los venezolanos porque es súper difícil aguantar esa situación pero nuevamente se la pasa bien uno conversa con cualquier persona las personas están dispuestas siempre a ayudarte siempre hay una sonrisa siempre hay un amor ven acá que te atiendo ese cariño en especial eso no existe en todas partes del mundo pero en Venezuela sí lo hay así que en positivo un check ok un puntico positivo para Venezuela con respecto a su gente y eso fue mi primer punto como segundo punto les voy a conversar aquí tengo anotados mis puntos para no perderme porque es importante pues seguir la hilación seguir el hilo con los que les quiero conversar y les quiero conversar en el punto número 2 acerca del salario acerca de cómo vive un venezolano bueno pude conversar con varias personas con muchas personas y el salario es muy variable les puedo comentar dicho por muchas personas si trabajas para una empresa la mejor empresa que en la actualidad paga el comentario es que sigue siendo Empresas Polar tiene buenos sueldos gracias que se ha podido adaptar esa compañía y ajustar los sueldos para sus empleados sin embargo las personas que trabajan para el gobierno o las personas que trabajan para otras empresas privadas desafortunadamente su salario no llega o sea los que ojo los que yo conocí los a quienes yo pregunté con quienes yo conversé un salario que puede llegar a 125 dólares 100 dólares en algunos casos 150 dólares a lo sumo eso fue lo que yo descubrí que una persona ganaba en Venezuela hay personas que trabajan 8 9 horas al día y ganan aproximadamente trabajando otra vez para el sector privado o trabajando para el sector público ganan aproximadamente unos 25 dólares al mes dependiendo del cargo por supuesto sabemos que hay personas que ganan 6 dólares al mes si se hace la convertibilidad la conversión de dólares a bolívares entonces hay personas que ganan muy poquito hay personas que ganan 14 dólares hay personas que ganan 20 dólares hay personas que ganan otra vez 100 dólares 150 pero hasta allí ok nuevamente los salarios de las empresas polar definitivamente son los mejores y oscilan entre 500 dólares hacia arriba según lo que me comentaron en mi concepto las personas definitivamente deben tratar de trabajar por su cuenta deben trabajar a estajo deben trabajar haciendo cualquier actividad económica que les produzca un lucro diario ¿por qué? porque vas a tener lo que llaman aquí el cash flow vas a tener el efectivo constante y sonante el dinero entra el dinero sale ok porque trabajar para una empresa y percibir esos salarios de 100 dólares 125 150 dólares es imposible vivir en Venezuela con esos salarios es imposible máximo cuando la cesta básica cuando vas a un mercado fui al mercado y se compra en el mercado van a ver el video que tengo por allí haciendo compras y puse alguno de los precios y el precio de muchos de los productos incluso está más caro allá que acá eso se los puedo decir con toda certeza entonces no entiendo cómo una persona puede vivir con un salario tan bajo con precios internacionales con precios dolarizados es triste porque observas mucha gente con necesidades ¿por qué? porque es una queja constante de que el salario no le alcanza y es que definitivamente no les puede alcanzar yo al final les voy a decir porque si comienza la gente a decirme ya viene este y no da soluciones sí yo voy a aportar algunas soluciones lo que yo considero que pueden ser algunas soluciones no soy político pero nuevamente les voy a tratar de decir desde mi punto de vista lo que yo considero que se puede hacer para mejorar las condiciones de vida del venezolano pero definitivamente hablando de salarios el salario es muy bajo es un salario paupérrimo es imposible vivir a cualquier persona con el salario que devenga alguien me comentaba estoy trabajando sobre tiempo vamos a llamarlo así sobre tiempo este fin de semana voy a trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde y yo que bueno vas a trabajar que vas a ganar algo esta si me van a pagar 10 dólares 10 dólares el día y el almuerzo tal cual ustedes consideran que es suficiente 10 dólares el día y un almuerzo cuando vas a almorzar y te puede costar una pizza 12 dólares 13 dólares 14 dólares ojo porque otra vez los precios están internacionales yo vi las pizzas a esos precios el pan cuesta tal cual que acá una empanada aquí te puede costar 3 dólares allá te va a costar 2 dólares 2.50 dependiendo entonces cuál es la diferencia pero recuerden que tenemos un salario diferente aquí en los Estados Unidos y tal vez en otras partes del mundo pero en Venezuela sigue siendo muy bajo el salario y es difícil para las personas poder subsistir con salarios tan bajos así que ese es el punto negativo de Venezuela punto positivo su gente punto negativo el salario y ojo eso no depende definitivamente de las personas eso depende del sector público y del sector privado que tiene que sincerar eso tiene que ajustar esos tabuladores salariales para que las personas puedan tener una vida más digna puedan tener acceso a la canasta básica puedan tener acceso a cualquier otro tipo de gusticos que se puedan dar como ir a un cine ir a un teatro pasear en las noches sacar a la familia porque es difícil nuevamente con salarios tan bajos poder lograr esas metas de lo otro que le quiero hablar por supuesto va a ser la economía es muy difícil ok habiendo salarios tan bajos que las personas que tienen negocios que las personas que tratan de ser productivas puedan obtener ingresos que les permita mantenerse en un mercado ok hay muchas empresas que se han dedicado a abrir tuve la oportunidad de ver en Varinas tuve la oportunidad de verlo en Portuguesa tuve la oportunidad de verlo en Valencia y esas personas definitivamente pues hay de todo porque consigues de todo hay tiendas al estilo puedo decir Lowe's al estilo Home Depot se consiguen ya existía antes en Venezuela EPA pero han salido otras cadenas que se parecen aquí como Home Decor que definitivamente te cambian la imagen tú dices oh pero esto ha progresado pero que pasa también hablas con los dueños de los negocios y aunque tienes todos los productos quien te los puede comprar muy poca gente puede accesar a esos productos entonces tarde o temprano van a terminar cerrando si por ejemplo ustedes van al centro de Varinas van a ver totalmente desolado el centro de Varinas totalmente acabado totalmente destruido ¿por qué? porque lo que eran tiendas lo que era esa cadena de producción lo que era esa cadena de ventas eso se acabó entonces quedan muy pocas tiendas y todas son puntuales lo que sí ves es el comercio informal por todas partes en Valencia por ejemplo también si vas a la avenida Bolívar Norte aquello que era la avenida Bolívar Norte ya no existe eso se acabó entonces ves muchas tiendas cerradas y aunque las calles están pintaditas y hay murciélagos y dráculas por todas partes eso no significa nada para la economía en lo absoluto así que mi objetividad me lleva a decirles que definitivamente algo no anda bien con la economía la economía está muy mal existe mucho comercio informal existe mucha piratería existe muchas cosas que definitivamente perjudica al sector privado y que alguien tiene que darle un parado a toda esa informalidad y hacer algo más formal de tal manera que esa cadena productiva esa cadena privada comience a producir y comience a dar mejores puestos de trabajo y por ende esos puestos de trabajo con más ingresos a las personas que puedan comprar ese producto final le permita subir los salarios a los empleados porque si definitivamente no existe quien compre y el empresario está perdiendo dinero es imposible que puedan subir los salarios hubo un tema bastante controversial y es el 1, 2, 3 ya hablamos de la gente ya hablamos acerca del salario hablamos acerca de la economía punto positivo para la gente punto negativo para el salario punto negativo para la economía el sector privado pero bueno son por razones de cómo funciona de cómo está funcionando el país y llego al punto número 4 como lo es la política definitivamente pues la política ya sabemos que eso es uno de los temas que tanto nos ha traído a todos a Estados Unidos Europa a cualquier otro país de América Latina porque fue por culpa de la política que nos tocó movernos nos tocó desplazarnos somos desplazados somos inmigrantes y nos ha tocado vivir una vida que no era la que buscábamos no era la que queríamos porque nada como vivir en nuestro país nada como llegar allá y sentir ese calor y sentir a la gente y la mejor comida y esos sabores que te hacen recordar a tu niñez que te hacen recordar a tu infancia te hacen recordar a tu juventud la familia que te atiende aquel abrazo en fin tantas cosas que sientes cuando llegas a tu país te sientes en casa es como cuando llegas a tu casa te sientes en casa sales de la oficina y llegas a tu casa te quitas los zapatos te quitas la ropa y dices estoy en casa así te sientes en Venezuela tal cual pero bueno hay cosas que la política nos quitó nos arrebató bien porque se hacían más las cosas o bien porque se están haciendo peor y entonces a la gente no le queda otra opción que desplazarse que moverse no me atreví a subir videos no me atreví a subir videos estando en Venezuela para hablar de estos puntos que si ven no estoy diciendo tú ven a Maduro saquen al gobierno quítenlo pónganle una voz nada nada a mí no esas cosas yo soy una persona que se considera demócrata pero definitivamente lo están haciendo mal las oportunidades las tuvo el señor presidente Maduro tuvo todas las oportunidades del mundo para mejorar al país para cambiar pero bueno se apegó a un libreto y las consecuencias están tenemos un país empobrecido tenemos un país en ruinas tenemos gente que se ha ido y la gente sigue saliendo del país entonces es triste como la política nos acabó nos destruyó como país la unión que existía se acabó familias separadas en fin y entonces todo eso pues ahora con el tema de la incitación al odio todo entra dentro de la incitación al odio cualquier persona que diga algo yo diciendo esto puede ser que no le haga clic a alguien en los oídos y voy a decir hey esto no le permitan la entrada más nunca porque está incitando al odio o si se me antoja ir a Venezuela el mes que viene este señor está incentivando está incitando al odio entonces hay una línea ahí muy delgada con el tema de la incitación al odio que definitivamente nos está perjudicando y creo que las personas del gobierno deben ser un poco más abiertas para escuchar para atender ideas hay demasiadas personas brillantes no todo el mundo puede emigrar no todos podemos emigrar así que ahí se ha quedado gente con valor gente que todavía cree en Venezuela porque no buscan esa gente porque no se apoyan esas personas pero no aquí simplemente se trata de mover la silla porque siempre existe el temor de que me van a quitar me van a tumbar salen las personas una sola persona que habla salen 100.000 que supuestamente están apegados al grupo así como está pasando con el tema político actual de algo de blanco que hay por allí que definitivamente pues se crean historias se crean cuentos el gobierno la oposición y el más afectado siempre resulta el venezolano porque si hay algo que no se hable en Venezuela en la actualidad es de política nadie yo no escuché a nadie hablando de política simplemente ojalá exista que elecciones pronto y esto cambie hasta allí que haya el comentario por miedo por temor no lo sé no lo sé pero eso que aquí nosotros sentimos estando en el exterior y eso que nosotros hablamos estando en el exterior que esto cambie que esto se modifique que vivimos en una reunión y estamos tomando una cerveza estamos tomando un whisky estamos compartiendo con los amigos y estamos hablando de política Venezuela eso no yo en lo particular no lo conversé con absolutamente nadie no era un tema de conversación en cualquier fiesta en cualquier reunión en cualquier actividad familiar no es un tema de conversar entonces tú dices bueno ¿qué estamos haciendo los que estamos afuera? y los que están adentro se acostumbraron se adaptaron por un título que puse un short porque bueno así están las cosas otra vez este es mi punto de vista objetivo eso fue lo que yo viví eso fue lo que yo percibí a mí no me lo contaron yo lo viví si te gusta bien si no te gusta bueno sigue creyendo que me pagó Maduro que ahí me pagó Dios dado ni los conozco y no me interesa conocerlos porque definitivamente soy opositor al 1000% pero quiero a mi país y quiero que mi país mejore si estos señores no van a salir por lo que veo no van a salir por favor hagan las cosas bien y nosotros tenemos que permitirles y tenemos que permitirnos dar un voto de confianza y que se hagan bien las cosas porque eso definitivamente va a ayudar al país si seguimos creyendo que Estados Unidos que la Unión Europea van a tumbar no mentira no van a tumbar a nadie no van a cambiar a nadie eso va a seguir igual si estas personas no salen por la vía democrática como lo es el voto y no le permiten a María Corina Machado o al candidato opositor participar en elecciones libres justas y transparentes el resultado va a ser el mismo pero bueno si estas personas siguen enriqueciéndose ellas siguen robando ellas y siguen que su entorno siga favoreciéndose de la economía del venezolano del dinero del venezolano pues el resultado va a ser el mismo y cada vez vamos a estar peor eso es mentira que si el tema de Estados Unidos que el bloqueo económico no porque ahí ves camionetas ahí ves opulencia ahí ves de todo un poco lo que están favorecidos son los sectores del gobierno y en ellos si ves toda la opulencia que tú no ves en las personas normales en las personas de la calle no pero si eres del gobierno si tienes algún contacto con el gobierno si estás enchufado con el gobierno definitivamente vas a ver todo aquello otro tema que yo conversé y este es punto negativo por supuesto para la política entonces tenemos un solo punto positivo que es la gente tenemos punto negativo para el salario tenemos punto negativo para la economía y tenemos punto negativo para la política y los políticos ok porque definitivamente ahí hay un juego macabro entre oposición y oficialismo que está perjudicando a la gente y sigue perjudicando a la gente y esto no le veo ninguna solución mediata ninguna solución hay elecciones prontamente en Venezuela y bueno hay un juego allí de las personas que favorecen al gobierno que dicen llamarse candidatos a oposición y bueno esta gente no es un secreto de que las meten presa les amenazan a la familia encarcelan a los allegados todo esto sucede así que no me van a decir que eso no sucede que eso es mentira no si sucede ahí está el caso de la señora San Miguel está detenida en mi criterio en mi concepto injustamente no hay pruebas deben presentar las pruebas y nada que ver con un video de estos que va a salir la señora toda drogada toda soñolienta hablando y diciendo cosas que no tienen ningún asidero como ha pasado en muchas otras oportunidades pero bueno hay que darle el beneficio de la duda y vamos a ver con qué salen ahora con esta señora que siempre ha sido una vocera que se ha dedicado a defender la democracia otra vez es mi criterio es lo que yo pienso si no estás de acuerdo conmigo bien y si estás de acuerdo conmigo bueno puedes dejar tus comentarios podemos discutirlo en otro tema en otro video ok bueno seguimos estado de las vías es importante pues conversar acerca del estado de las carreteras el estado de las vías ¿por qué? porque ahora han implementado nuevamente los peajes y resulta que los peajes por lo que percibo están cobrando 15 bolívares no permiten no permite a los carros no a los carros pequeños económicos pero a los camiones a los autobuses tienen otra tarifa no les permiten a estos carros pagar en divisas entonces siempre es importante si vas a estar por Venezuela y vas a pasar por una carretera donde tengan peajes que tengas bolívares y usualmente son eso fue lo que yo vi en todas partes 15 bolívares pero ¿qué pasa? ¿a dónde se va ese dinero? no lo sé en el video van a observar el estado de las vías tuve la oportunidad por supuesto a llegar por Cúcuta y pasar a San Cristóbal recuerdo que cuando yo llegué a Venezuela estaba cerrada la vía regular hacia San Antonio porque estaba a la vuelta al Táchira y al estar a la vuelta al Táchira me tocó desviar por Rubio no les cuento de verdad que la carretera horrorosa tiene huecos tiene baches y es conocida por todo el mundo allí está el gobernador un señor del oficialismo que se llama Freddy Bernal así que Freddy Bernal deberías hacer algo por tu estado de verdad tiene San Cristóbal rayadito pero sal y te das un paseo por las carreteras del estado y observarás como es un desastre la vialidad no hay no hay rayado no hay demarcado policías acostados nosotros en Venezuela los llamamos policías acostados que son esos bombes que ponen en las carreteras para que los carros bajen la velocidad por todas partes entonces si alguien quiere vender café crea un policía acostado crea un bomba y pan listo aquí lo puse y voy a vender café y voy a vender cakes y tortas y tortas porque bueno digo tortas los mexicanos los llaman tortas de jamón y queso nosotros llamamos tortas al pastel en fin pero bueno simplemente aclaro pero si hay allí un problema la vialidad es horrible independientemente si es del sector oficialismo o si es del sector oposición Valencia por ejemplo si ves todo rayadito ves todo el demarcado en algunas zonas ojo no en todas las zonas yo estuve por zonas algo distantes en Aguanagua un poquito más allá de San Diego saliendo del casco principal de la ciudad y observas el deterioro de la carretera las autopistas no tienen demarcado no tienen delineado y cualquiera lo va a ver ahí en los videos la autopista regional del centro carece de demarcado de verdad que se encuentra en estado totalmente deplorable yo diría que el 80% de las vías claro si estás por ejemplo en Valencia y te toca manejar dentro de la ciudad todo está bien todo está pintadito todo está rayadito pero si sales a la autopista si sales a las carreteras de acceso a otras a otras zonas definitivamente no es algo que que pueda decir que está bien para nada está bien y todos sabemos que porque lo mencioné cuando el gobernador es pro gobierno como que tiene más acceso al dinero al erario público y entonces les es más fácil hacer las cosas de mejor manera sin embargo no puede notar no puede notar lo mismo en el estado Táchira por cierto el gobernador también es del oficialismo como lo es Freddy Bernal y entonces cuando yo llegué me tocó viajar por carretera porque llegué por Cúcuta y entonces tenía que ir a la ciudad de Varinas y resulta que llegando a San Antonio para ir a la vía hacia San Antonio y San Antonio seguir hacia Varinas estaba cerrada la carretera por el tema de la vuelta al Táchira y entonces al estar cerrada la vuelta al Táchira al estar cerrada la vía por el tema de la vuelta al Táchira que definitivamente fue imposible continuar por esa vía y nos tocó optar por la vía de Rubio y entonces al estar por la vía hacia Rubio pude notar los huecos falta de de marcado delineado de las carreteras vías en hundimiento lo cual representa un peligro para cualquier persona en fin nada funciona bien por esa vía así que Freddy Bernal te recomiendo te sugiero que salgas un poquito más de tu burbuja que significa estar en San Cristóbal y el estado Táchira y pasees un poco más por el resto de las vías porque me decían que la vía por ejemplo hacia la petróleo es otra vía que está peligrosísima y es imposible acceder a ella por el mal estado de las vías entonces si se trata de promover el turismo porque ahorita no todos quieren promover el turismo y todos quieren que vayan a Venezuela ay que bonito está Venezuela si las playas si todos los que somos de Venezuela sabemos que otra vez repito las playas son bonitas el Salto Ángel es espectacular los roques espectacular pero siempre ha sido un problema el acceder a todo eso y más si ahora quieres invitar a turistas si quieres que los turistas vengan cómo les vas a ofrecer que pasen por las carreteras cuando no tienen gasolina no tienen gas y aparte las vías no sirven otro tema que observé es que cualquier persona que le dé la gana de vender un café de vender pan de vender tortas de vender sándwiches de vender arepas entonces crea un policía acostado crea un bumper ok un bump un esto que hace que los vehículos disminuyen la velocidad no la palabra es bumper es un bump porque disminuye la velocidad de los vehículos y entonces eso le permite a la gente ofrecer sus productos ok otra vez hay una economía informal grandísima en Venezuela así que eso es otra cosa que tiene que ser atacada de manera inmediata porque es un problema entonces vialidad pésima si hablo de varinas es peor todavía porque el gobernador es opositor y entonces hay menos llegan los recursos y si vas a algunas zonas las vías están horribles y menos existe el demarcado de las carreteras ni se les ocurra viajar por la autopista de San Antonio Paz hay un solo tramo que es un peaje que existe en portuguesa por aquí también van a ver el video y en ese pedacito ahí si van a observar que hay un poco de raya pero esa raya como que 5 o 10 kilómetros después vuelve y se desaparece así que la gente siempre dice en la noche es imposible viajar por acá entonces un estado con tantos ingresos con tanto dinero que tienen peaje que le están cobrando a las personas peaje hacia donde se va el dinero quien desvía los recursos para donde se van porque no lo someten todos esos fondos porque no dan esos fondos a la reparación de las vías que las personas se sientan seguras transitando por su país y los turistas que ustedes están llamando a que vayan a Venezuela puedan acceder al país de manera tranquila de manera segura por sus carreteras sin miedo que si se accidentan alguien vaya en los auxiles eso es imposible eso no existe allá no existe en Valencia por ahí unos pedazos si existe que tienen algunas ambulancias y algunas cosas por ahí todo con súper bigote súper maduro en fin publicidad no pagada pero es lo que yo vi otra vez bueno respecto al turismo nuevamente les repito si vamos a hablar de turismo hay que ser bastante claro con eso tenemos que ser muy claros que Venezuela en mi criterio no está preparada para el turismo para nada ¿por qué? porque no hay luz se va mucho el agua no hay gas no hay gasolina no hay gasoil y entonces para un turista ir es como que difícil encontrarse con todas estas situaciones tienes que querer mucho al país tienes que renunciar mucho como para disfrutar de las bondades que te pueda dar un país así que yo pienso que primero debemos poner orden en casa y después promover el turismo porque definitivamente internamente es un desastre yo no puedo decir a la gente que venga a visitarme a mi casa y cuando lleguen aquí consigan todo un desastre en la casa que la nevera no sirva que no sirva la cocina entonces no se puede y eso está pasando en Venezuela eso pasa en Venezuela es un desastre la vialidad es un desastre los servicios públicos son un desastre ah que ahora si hay comida que ahora si los mercados están full pues sí si es verdad vas a observar y vas a ver todos los mercados también van a ver el video acá se encuentra de todo ya no hay desabastecimiento para nada decirlo sería una mentira pero definitivamente está mal está mal todo lo demás y las personas no van a disfrutar mientras los servicios públicos los servicios básicos principales sean de tan mala calidad así que un llamado a las autoridades respecto al turismo si vas a promover el turismo comienza por arreglar algunas de las zonas tuve la oportunidad de visitar Puerto Cabello y Puerto Cabello le han metido mucho la mano la gente dice porque es porque el gobernador es de Puerto Cabello y definitivamente no lo puedo negar pues sí el casco histórico está bastante cambiado le han metido mucho la mano como decimos nosotros y se observa y se ve bastante bonito por aquí también van a observar algunas de las tomas que hice de Puerto Cabello así que ese es un punto positivo pero lo más ilógico que me resulta de todo esto es que la gente dice no importa que robe no importa que esté robando mientras le esté haciendo el Estado entonces señores ustedes están siendo contratados a través del voto fueron contratados por la población fueron contratados por la gente para prestar un servicio público para que ustedes se aboquen a resolver los problemas a las personas y resulta que se aboquen a resolver sus problemas personales sus problemas económicos entonces traten por favor de hacer las cosas mejor de abocarse a mejorar todos los servicios básicos los servicios públicos la vialidad en fin todo lo que favorezca a las personas son ustedes los garantes de que eso suceda y nosotros como personas no debemos estar aplaudiendo a nadie porque está haciendo un buen trabajo yo no puedo aplaudir a las personas que trabajan conmigo porque si les puedo decir gracias está haciendo un buen trabajo pero no puedo estar todos los días aplaudiendo y poniéndole vallas y poniendo cosas que me parece de lo más estúpido del mundo dráculas por todas partes murciélagos por todas partes de verdad pero bueno es la personalidad del señor y no me voy a meter con eso si él quiere ser así que sea así es mi punto de vista que me parece lo más ridículo del mundo y aparte bueno esto fue hecho por esto eso es algo que siempre lo he criticado en Venezuela independientemente de que haya sido antes la oposición y actualmente el oficialismo pero es algo es esta obra es realizada y entonces lo ponen con pancartas con bombos y para abrir la carretera entonces se tira un tremendo acto tremendo ponen música porque ese es su trabajo ese es tu trabajo hacer las cosas bien entonces ya basta de hacer tanta parafernalia porque estás inaugurando en Varinas inauguraron una vía que yo creo que no tiene ni un kilómetro y si pasan dos carros a la vez es demasiado pero aquello era como si estuviesen inaugurando en La Habana ya en Alemania una cosa increíble aquí la hay 10 en Estados Unidos una carreterita con un acceso para las bicicletas y wow aquí ellos cerraron la vía policías por todas partes para un paso yo creo que no tiene más de dos kilómetros en realidad si a lo sumo creo que estoy exagerando si tiene más de dos kilómetros más de dos kilómetros pero bueno otra vez es lo que yo palpé es lo que yo vi entonces ya he conversado acerca de la gente ya he conversado acerca del salario la economía la política el estado de las vías el turismo y bueno termino hablando de los servicios básicos porque eso está grave bueno los servicios básicos punto positivo para la gente punto negativo para el salario punto negativo para la economía punto negativo para la política punto negativo para el estado de las vías punto negativo para el turismo a excepción de Puerto Cabello tiene ahí le pongo un punto positivo pero el resto de los estados están muy deprimidos hay mucha mucha necesidad que se está pasando el estado de las vías no ayuda en fin todo lo que les comenté anteriormente y llego nuevamente a otro de los puntos que les menciono les acabo de mencionar como es los servicios básicos voy a comenzar con la luz eso de que se vaya la luz por seis horas nueve horas veinticuatro horas cuarenta y ocho horas eso es insoportable o sea yo no sé en qué momento comenzó el juego de la luz y de hacer que el venezolano pasara por este no sé es que no por esa pesadilla es que esto es una pesadilla yo la viví todos los días ok y por mucho que mis amigos y por mucho que el amigo mi amigo donde me estaba quedando este tenía su planta eléctrica entonces no puedo pensar solo en mí yo pienso en el resto de la gente y es que por ejemplo la ciudad de Varinas que es una ciudad tan caliente un estado tan caliente el estado de Varinas es caliente es el llano temperaturas de 40 41 grados 39 grados centígrados como una persona puede conciliar el sueño tiene que abrir las ventanas y entonces hay ríos hay lagos hay pichaques como le dicen allá cuando el agua se acumula y entonces ahí se crean zancudos y entonces la gente pues tiene que pelear con el calor más los zancudos entonces de verdad que es una pesadilla y es desafortunado que el venezolano con tantos recursos ok económicos recursos energéticos agua ok tenga que pasar por tantas necesidades ¿por qué? porque simplemente se desviaron los fondos se desviaron los recursos y no se invirtió en lo que tenía que invertirse como era en las plantas eléctricas en las plantas de distribución de energía y yo no soy experto en materia eléctrica pero bueno simplemente les comento lo que escucho y todo aquello se dañó y todo aquello está causando un gran problema al venezolano y entonces las personas como llega muy poca agua tienen que tener un tanque tienes que crear tu propio tanque y creas tu propio tanque compras tu propio tanque de agua pero si se va la luz eso funciona como una planta como una planta que es la que va a inyectar el agua la fuerza para esa agua una bomba no es una planta es una bomba y eso le va a dar fuerza le va a dar empuje a esa agua para que llegue y resulta que si se va la luz pues no va a prender la bomba y entonces al no prender la bomba no vas a tener agua entonces vas a tener hay un problema doble no vas a tener luz y no vas a tener agua entonces imagínense no tener luz no tener agua servicios básicos tienes comida en las neveras pues siempre existe para mí o existía el temor para mí de ir a comer a un restaurante de ir a comer en la calle que antes era tan sabroso irse a comer una empanada o una hamburguesa porque imagínense si la gente tiene un refrigerador una nevera y esa nevera se descompone como hace para enfriar la comida para mantenerla en un estado de temperatura ideal que no cree bacterias es difícil es difícil yo creo que los 24 días que estuve pues tuve episodios críticos estomacales porque pasa porque pasa porque te toca comer te provoca tomarte algo en la calle te provoca comer algo en la calle porque a eso estabas acostumbrado a eso te acostumbrado el venezolano a probar su perro caliente a probar su hamburguesa su tequeño su cachapa con queso a tomarse su papelón con limón a tomarse su chicha en fin pero como haces para mantener en estado ideal la temperatura ideal para que no agarre bacterias la comida entonces no puedo culpar a la persona que vende porque tiene que vender sus productos pero si tengo que culpar al gobierno que definitivamente no hizo un buen trabajo y la gente entonces carece de luz carece de agua y además carece de gas porque ahora resulta que antes yo recuerdo cuando estaba un muchacho que llegaba un camión y distribuía el gas o tú hacías el pedido y te llevaban el gas a tu casa eso se acabó entonces ahora la gente tiene que sacar todas las bombonas un día X las bombonas donde va el gas no hay gas directo en Venezuela no hay gas directo como lo hay en Estados Unidos no en otros países en Maracaibo no es un país de Venezuela pero simplemente recordé que Maracaibo en muchas zonas sí tenía gas directo pero en otros países no sé si lo hay si hay gas directo aquí en Estados Unidos si hay gas directo por ende no necesitas una bombona que es el contenedor donde surten de gas donde llenan de gas las plantas de llenado a esa bombona para que las personas puedan cocinar entonces ni hablar de una cocina eléctrica porque se te va la luz y entonces ni modo si te va la luz seis horas como cocina vas a pasar hambre wow es difícil pensar en todo eso es difícil pensar entonces les decía que si se te acaba el gas bueno te toca esperar tu fecha y bueno aligar que vaya la empresa que supuestamente ahora lo está haciendo bien y entonces está haciendo que el gas llegue en el día que ellos dijeron entonces la gente pues allá se emociona lo ve como un logro ya estamos sobrepasamos el problema del gas estamos tratando de sobrepasar el problema de la gasolina porque ese es otro punto la gasolina todavía sigue escaseando la gasolina en algunas zonas entonces está la gasolina internacional y está la gasolina subsidiada si tienes dinero si tienes dólares vas a la gasolina internacional y ahí no vas a conseguir colas no vas a conseguir líneas de carros para que surtan su vehículo de combustible pero si vas a la subsidiada si vas a ver líneas interminables de gente cuando llega la gasolina porque muchas veces no llega y entonces la gente le va a tocar quedarse allá a mí me decían llegaste en una época buenísima porque no has tenido que padecer el tema de las líneas de las colas para surtir de gasolina en realidad tengo que decirlo lo máximo que duré fue una cola en Valencia en el distribuidor Guaparo fueron como 35 minutos aproximadamente que duré en una cola para poner gasolina pero el resto eran 5 o 10 minutos no hubo ningún problema pero si iba la subsidiada si veía la subsidiada las líneas son de nunca acabar es un problema grave el tema de la gasolina en Venezuela y no todos tienen los recursos otra vez si nos regresamos al punto de salarios no todos tienen los recursos para acceder a la gasolina internacional el tema del gasoil si ustedes viajan por las carreteras de Venezuela no van a encontrar gandolas recuerdan antes las gandolas los camiones cargados de ganado y los camiones que venían de Mérida estuve por la vía hacia Mérida porque me tocó ir a sacar la cédula en una población que se llama Pueblo Llano por la carretera hacia Mérida y antes recuerdo que había que tener mucho cuidado al manejar o cuando ibas me tocó también ir a Chivacoa cuando fui a Chivacoa tenías que tener mucho cuidado de manejar en las curvas porque había muchas gandolas las carreteras son angostas en algunas zonas y te tocaba con dificultad pasar un carro cero eso se acabó ¿por qué? porque desafortunadamente uno de los aparatos productivos como lo es el transporte que es el que valga la redundancia transporta la mercancía transporta el ganado transporta las legumbres transporta las hortalizas transporta la comida no tienen gasoil y entonces los señores están estacionados esperando que llegue algún día el gasoil para que puedan surtir sus vehículos y seguir con su andar entonces el problema antes era la gasolina ahora se trasladó hacia el gasoil entonces es como que un juego maquiavélico para que la gente se mantenga ocupada en algo la gente tiene que estar todo el día pensando será que va la luz será que viene el agua será que no hay gasolina y entonces se va haciendo un tema psicológico porque hasta yo ya llegaba aquí no hay no hay línea no hay cola aquí para echar gasolina y me metía ¿cuánto? son dos dólares y a mi tanque estaba full pero bueno tienes como que aprovechar y mantener siempre el carro lleno tienes que mantener tu coche tu vehículo lleno de gasolina para evitar entonces que mañana o pasado mañana te quedes sin ella y te toque hacer una cola porque resulta que no llegó el camión de distribución y te vas a meter en un problema donde puedes estar dos, tres, cuatro, cinco hasta una semana porque escuché cuentos al respecto de que gente en diciembre, noviembre duró hasta una semana esperando por gasolina entonces el tema del gasoil es lo nuevo eso es lo novedoso y desafortunadamente los transportistas están padeciendo de ese gran problema así que es algo que se tiene que resolver es algo que tienen que resolver porque lo otro es que los autobuses también los ves haciendo las líneas y entonces no es como que yo yo que he viajado he tenido la oportunidad de ir a tantos países gracias a Dios he visitado muchos países y cada vez que viajo rento un coche rento un vehículo que me puede costar 300, 200 dólares una semana a mí se me ocurrió meterme en las compañías Hertz Budget para renta de vehículos y un vehículo les puedo decir que rentarlo salía aproximadamente un vehículo para rentarlo mira salía 2,500 dólares como 16 días algo así ¿saben lo que son 16 días 2,500 dólares? no y no estaba rentando el carro del mundo no estaba rentando el mejor coche el mejor vehículo no un carro económico entonces como una persona que le estás diciendo que venga a hacer turismo no puede acceder a un vehículo pero le vas a dar un transporte y resulta que va a tener que meterse en una cola una línea para que el autobús donde va a circular pueda rodar pueda andar es ilógico es ilógico no promuevas algo con el cual no puedes cumplir con que le va a dar servicios malos pésimos a las personas al turista no puedes tratar mal al turista porque no va a regresar ahora sí como están los rusos como están los iraníes que van y llegan a Isla de Margarita y ahí no salen porque están en una burbuja y Isla de Margarita es pequeño pero no le puedes decir a una persona que ah no si llega a Mezquetía y lánzate a Varinas y lánzate a Guanare y lánzate a Carigua y hasta San Cristóbal porque vas a pasar necesidad vas a pasar la roncha pareja ok y no creo que eso es lo que quiera cualquier turista yo como turista jamás lo he querido quiero hacerlo de la manera más sabrosa de la manera más tranquila donde pueda compartir donde pueda disfrutar del paisaje donde pueda disfrutar de la gente donde pueda disfrutar de la hospitalidad de las personas y de los beneficios que significa pues estar en un país en desarrollo pero en Venezuela las condiciones no están dadas para ello y bueno finalmente termino conversándoles acerca de la comida porque debo decir punto positivo todo lo demás ha sido un solo punto positivo que es la gente y otro punto positivo que es la comida ¿por qué? porque hay abastecimiento le daría el punto negativo a los precios pero bueno esos son los precios no podemos hacer nada simplemente que no todo el mundo puede acceder a la comida al existir salarios tan bajos en una economía tan dañada tan golpeada por el tema de la corrupción y entonces ha llevado al venezolano a padecer a sufrir ah bueno que el culpable es Estados Unidos con su bloqueo económico mentira eso es mentira ya basta de dejar ya basta de creer que el bloqueo económico es parte del problema pero no es el problema en sí ok porque si ven Venezuela sigue produciendo petróleo que por cierto está bastante baja la producción yo que tuve la oportunidad de trabajar en petróleo en Venezuela producíamos 1.200.000 2.500.000 de barriles de petróleo creo que fue uno de los picos de los topes del petróleo y por ahí vi que la OPEC dijo que Venezuela había producido en enero 760.000 barriles imagínense un país con las mayores reservas del mundo nos están quitando el petróleo allí en nuestra nariz nos están quitando el petróleo entonces no es posible por favor no es posible que nos dejemos quitar el petróleo y no invirtamos en nuestro país para tener nuevamente la industria petrolera que queremos la primera del mundo una de las primeras del mundo como lo fue PDVSA en su momento estuve en PDVSA acompañando a mi papá y eso se quedó detenido en el tiempo y hay gente que ni siquiera va a trabajar porque no tiene trabajo les pagan pero dicen no yo te llamo cuando tienes que venir no lo inventé yo que lo dice la gente entonces hay problemas que los podemos apuntar directamente y uno de esos problemas definitivamente pues es el tema PDVSA pero bueno les hablaba de la comida y les decía que punto positivo para la comida porque hay abastecimiento total pero desafortunadamente no todo el mundo le puede llegar a todo lo que quiere ves de todo porque se consigue aquí vas a ver también el video vas a ver de todo puedes conseguir de todo se come sabroso la comida que quieras el producto que quieras nacional o importado es más creo que había hasta más productos importados que nacionales pero los precios son internacionales no son precios como para una persona pueda acceder a cualquier producto aquí por ejemplo harina pan cuesta 225 250 harina pan o la otra harina de productos Goya ella cuesta 109 fue lo más económico que la vi entonces es algo que está un poquito más accesible en comparación pero de resto el arroz la pasta todo está dolarizado y todos tienen los mismos productos es como cuando tú vas a Walmart y compras los productos Walmart así pasa en Venezuela compras los productos a precios que son internacionales o vas a Kroger o vas a Publix o vas a cualquiera de estos que ellos tienen su propia línea de productos y se supone que son más económicas bueno así pasa en Venezuela pero los productos son definitivamente a precios internacionales y es difícil para todo el mundo acceder a esa cadena alimenticia bueno ya les he conversado de todo un poco de lo que yo viví de lo que pude apreciar de lo que pude padecer de lo que pude sentir de lo que me gustó de lo que no me gustó de lo positivo y de lo negativo de visitar Venezuela luego de 11 años bueno les decía hay gente que me criticaba hay bien autotarifado del chavismo por allí a decir que todo está bien no no todo está bien ok ya te lo dejé ya te lo dije no todo está bien no todo funciona bien las cosas que funcionan bien lo dije pero recuerda que para que funcionen bien tienes que estar del lado del gobierno si no estás del lado del gobierno no van a estar bien desafortunadamente y así no puede funcionar un país bajo ningún concepto no puede funcionar de esa manera cada estado debe tener su situado debe tener sus fondos que le permitan acceder a esos fondos para ayudar a su entorno para ayudar a su estado a que crezca a que se beneficie de todo lo que significa ese situado constitucional pero resulta que eso no pasa ¿por qué? porque me caes mal porque eres opositor qué mentalidad qué bendito problema el del venezolano con el tema de la oposición y el oficialismo no vamos para adelante por el contrario cada vez vamos de mal en peor otros que si no les gustaba que si me veía muy muy fino otros que si me veía muy estirado otros que si al lado bonito entonces que si eres gay que si no eres gay por favor señores aquí el tema el foco es absolutamente otro ¿ok? así que no pierdan su tiempo con ataques ridículos y viva Maduro y viva Noyo a mí no me importa quiere a Maduro quiere a Dios dado cásate con ellos si te da la gana yo no me voy a casar con María Corina y no me interesa María Corina me interesa Venezuela Venezuela y a ti te debe interesar Venezuela que funcione bien el país eso es lo que te debe interesar ya basta esos divisionismos y que Maduro Maduro no está haciendo nada por Venezuela que está haciendo el señor absolutamente nada y si gana María Corina y no lo hace bien también la debemos criticar y debemos tratar de que salga del poder y quien sea que gane y si es Dios dado al que gana porque se lanza o el Jorge Rodríguez como se llame tiene que hacer las cosas bien por el país ya basta ya basta de ponerle nombre ya no que es Maduro entonces yo lo quiero y si está haciendo las cosas mal hay que decirlo porque es tu familia algún familiar tuyo alguien está padeciendo y definitivamente no le están prestando atención pero bueno ya que me lo pediste yo voy a tratar de dar algunas soluciones que yo considero que se pueden implementar en el país para ayudarlo a salir de esa catástrofe en la cual se encuentra inmersa económica política salarial turísticamente hablando y que otro tópico hablé por allí en lo económico bueno comencemos existe lo que se llama la política monetaria restrictiva para combatir la inflación el banco central puede aumentar las tasas de interés lo que desincentiva el endeudamiento y va a reducir el gasto aunque esta medida puede ralentizar el crecimiento económico a corto plazo siempre va a ser efectiva para estabilizar los precios esas medidas de política económica restrictiva pues las está implementando países como El Salvador las implementaron va a estar implementando países como Argentina y muchos otros países también han hecho lo mismo y muchos incluso gobiernos anteriores venezolanos trataron de hacerlo pero no nos gustó y terminamos sacando al presidente porque esa es nuestra especialidad sacar al presidente no buscar soluciones pero si los problemas y si no nos gusta si nos quita beneficios y si nos quita el dinerito que nos da de regalo de regalo entonces tratamos de quitarlo por alguna razón por razones mágicas lo otro que sugeriría es una política fiscal expansiva con enfoque productivo incrementar el gasto público en infraestructura y proyectos que generen empleo para estimular la economía definitivamente si eso se crea si creamos ese estímulo a la construcción a nuevas vías eso va a generar empleo la gente va a tener empleo va a ganar dinero y eso va a mover la economía va a mover el aparato productivo pero si no invertimos si no hacemos nada la gente se queda sin trabajo caso PDVSA antes la industria se movía habían empleos habían contratistas que venían y se hacían vías se hacían carreteras se hacían construcciones se hacían casas pero todo eso se acabó todo eso se destruyó ¿por qué? porque no invertimos y entonces se desaceleró la economía y allí hay un problema entonces es hora de acelerar la economía a través de programas de inversión ya que tu gobierno no te da la gana de permitirlo permite que el sector privado lo haga permite al sector privado acceder la luz es un problema que ya se te escapó de las manos gobierno permite al sector es que somos socialistas y los socialistas no vamos por favor ayuda al país Venezuela lo necesita la gente detesta estar en Venezuela cuando se va la luz y por eso quieren salir corriendo porque no aguantan 6, 8, 10, 20 horas sin luz entonces por favor ayuda a tu país gobierno como te llame como quieras llamarte quien seas llámate presidente ministro de energía opositor quien sea gobernador alcalde ayuda a tu país propon privatización que se privatice entonces el aparato eléctrico las compañías eléctricas accesen al país y nos ayuden a mejorar ese problema latente lo otro definitivamente es una reforma tributaria optimizar el sistema tributario para hacerlo más eficiente equitativo y menos evasivo puede aumentar los ingresos del estado sin desalentar la inversión la implementación de impuestos progresivos y la eliminación de exenciones fiscales innecesarias siempre van a ser objeto de esto esos sejos siempre van a ser ejemplos de esto caso Argentina es lo que se está haciendo hay que acabar con todo ese poco de ministerios que no hacen absolutamente nada sino robar y tener a la familia metida allí trabajando porque eso está lleno los ministerios sobre todo cuando se tratan de gobiernos socialistas de cortes socialistas porque es que de alguna manera quiero ayudar y de alguna manera entonces eso significa corrupción que las familias estén allí tratando de obtener un beneficio del gobierno y méteme a mí no me pongas donde hay dinero no me pongas donde hay trabajo ponme donde hay dinero así es como dicen en Venezuela ok entonces tenemos que tratar de revisar esa situación a todo lugar y donde exista exceso de personal eso hay que cortarlo ok tiene que hacerse ese tipo de reformas que nos permitan cortar el gasto público otra de las cosas que propongo bueno puede ser la flexibilización laboral tal cual ok es importante pues que nosotros adoptemos medidas que faciliten la creación de empleo como la reducción de cargas sociales para los nuevos empleados o la implementación de contratos de trabajo más flexibles que pueden estimular el empleo y reducir la informalidad lo otro que se puede hacer es la reestructuración de la deuda Venezuela es uno de los países con una deuda grande una deuda inmensa y entonces se deben buscar ese tipo de medidas pero claro estos son para países con un modelo capitalista porque el socialismo esto no esto no puede entrar esto es imposible que entre y así lo quieran porque entonces voy a ser un traidor porque quedan a pensar de mí entonces primero la ideología antes que la patria que mal que mal estamos de verdad es triste es triste ojalá de verdad se dieran la oportunidad de repensarse se dieran la oportunidad de decir bueno voy a hacer las cosas bien a mi manera que si yo era chavista yo era chavista llamaba a Chávez y Chávez les hizo las cosas mal eso fue Chávez pero yo tengo la oportunidad yo de crear mi propio mundo crear mi propia historia de que la gente me recuerde por lo bueno que hice no por lo malo que soy pero ya basta de adorar al señor que ya no está ya basta adorar al señor que se fue ya se murió se murió hizo las cosas a su manera tuvo la oportunidad para algunos la hizo bien para mí lo hizo mal pero usted que es el nuevo presidente usted que tiene la oportunidad de suministro hagan las cosas bien tiene la oportunidad de hacerlo otra de las propuestas sin duda alguna que es el tema educativo debemos invertir en educación en educar a nuestros jóvenes tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades ya basta de de la maestra con la pizarra con tiza y con cuando tenemos tablets tenemos tecnología y tenemos que adaptar a los maestros a esas nuevas realidades que la educación cambie de tal manera que el alumno se sienta atraído que el pensum de estudio que el currículum pueda cambiar porque si no nos adaptamos a estas realidades y seguimos con ese pensum de estudio de hace 50 60 años atrás definitivamente ni que hagamos lo que hagamos ¿por qué? porque no se ajustan a la realidad a la actualidad a la modernidad a lo que se dice a lo que se vive el día de hoy así que es un problema esto es un problema que debemos atacarlo de fondo y definitivamente la educación la cultura son pilares esenciales para que logremos estas cosas y no me estoy lanzando a presidente ni a candidato no me interesa no me interesa no soy político otra vez simplemente estoy diciendo esto porque la gente dice bueno pero propon algo o di algo entonces yo no tengo el poder para hacer las cosas y estoy de acuerdo contigo y entonces es verdad y por eso quiero proponer algo que ojalá llegue a los oídos de alguien y ese alguien diga bueno sí vamos a ayudar vamos a contribuir con el país es verdad voy a cambiar mi mentalidad voy a hacer un switch y así no me quieran los que trabajan conmigo porque estoy traicionando el proyecto bolivariano entonces no importa quiero mi país amo mi país y quiero hacer las cosas bien por él así que es la oportunidad de que hagan las cosas bien lo otro y finalmente no pueden faltar los programas los programas sociales esos programas sociales dedicados a la cultura a la educación a incluso comida para los más desfavorecidos las personas que no tienen empleos dignos trabajos dignos que les permitan tener alimentos recuerdo en mi época existía el corpomentario agrícola que las personas podían acceder a comida por precios más económicos en la actualidad veo que eso ha cerrado se trató de crear por parte del gobierno pero bueno hay gente que prefiere los bonos para gastárselos en cerveza en liconería y esas cosas entonces tenemos que incentivar de cierta manera todo esto para que se implementen esos programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables como les comentaba que pueden mitigar los efectos negativos de la crisis en la población manteniendo al mismo tiempo el consumo y apoyando la demanda interna esas son mis cinco lochas esas son mis propuestas a aquellos amigos que dijeron que me propusiera algo y dejara hablar mal del país no estoy hablando mal del país quiero amo adoro a Venezuela pero no puedo taparme los ojos aquí y decir ya listo Venezuela es lo máximo no, no es lo máximo está mal estamos mal tenemos el turismo si lo queremos podemos explotarlo tenemos la energía podemos explotarla podemos tener toda la luz del mundo y regalarle luz al mundo entero si nos da la gana podemos regalarle petróleo al mundo entero si nos da la gana pero desafortunadamente las cosas no se han hecho bien y el pueblo está padeciendo así que es hora de rectificar es hora de que todos pongamos en nuestra mano todos pongamos a un lado los proyectos personalistas oposición oficialismo y comencemos a trabajar juntos por una mejor Venezuela que si me encantaría regresar a Venezuela por supuesto es mi país yo quiero regresar a Venezuela hoy mañana pasado en las condiciones en las que está por supuesto que no yo no quiero estar en ese rollo de salud es difícil decirles que sí no importa eso chévere es que se va a la luz de 11 de la noche a 3 de la mañana o de 3 de la mañana a 7 de la mañana eso no lo aguanta nadie eso es mentira nadie aguanta el calor nadie aguanta los zancudos nadie aguanta la situación del trasnocho porque entonces todo el mundo anda como bravo todo el mundo anda tocando el claxon la corneta el pito como lo llamen como lo llamen en tu país todo el mundo anda como que estresado anda en una zozobra claro eso de trasnocharse todos los días todos los días pasa a dar calor y padecer y el venezolano pensando que va a pasar ah bueno si ayer se fue a las 11 y se va a las 4 son horarios que la gente se mete en la cabeza porque ya se han tenido que adaptar a la situación y entonces comienzan a hacer las actividades en horas diferentes porque de tal manera que no se les vaya la luz y vayan a perder el trabajo que están haciendo o las actividades que están haciendo así que bueno eso fue lo que viví en Venezuela lo que les puedo comentar acerca de las realidades de mi país tu país nuestro país y aquellos que no son de Venezuela bueno sepan que eso es lo que se está viviendo y ojalá no permitan ustedes que eso se repita no permitas Colombia no permitas Chile no permitas Ecuador no permitas Latinoamérica Europa de donde seas no permitas que eso pase no permitas que por ideas políticas por ideologías políticas destruyan a todo un país tal cual como pasó por Venezuela y si puede pasar México puede pasar Colombia puede pasar Venezuela está pasando en fin Cuba sigue pasando sigue sucediendo entonces los políticos por favor deben abocarse más a solucionar los problemas del país y a tener ideas menos personalistas a tener menos ideologías que les bloqueen la mente y les obstruyan ese pensamiento en favor del venezolano en favor del nacional si eres de otro país porque definitivamente son los que padecen bloqueo económico no estoy de acuerdo con ningún bloqueo económico ahí está Cuba quién es el que padece las consecuencias el presidente elías canel el Fidel Castro el Raúl Castro todos comían todos los días y comían la mejor comida del mundo el venezolano se está beneficiando de eso ¿saben qué es difícil? para poder llegar a Venezuela que no exista una línea aérea directa un puente directo desde Houston donde yo vivo a Venezuela porque entonces tengo que esquivar los países que están bloqueados Estados Unidos no tiene relaciones entonces no puedo volar directo entonces tengo que irme por Panamá por República Dominicana por Colombia para llegar a mi país el que padezco soy yo Maduro no Maduro se monta un avión presidencial igual llega a Nueva York llega a la ONU porque no le está bloqueado el viaje y si no se quiere ir para otra parte pues se va para otra parte y llega sin ningún problema entonces ¿de qué bloqueo hablamos? el bloqueo es para nosotros los más débiles el venezolano es el que padece el día a pie no estoy de acuerdo con ningún bloqueo económico así que ya es hora de que levanten esas medidas ay que si el gobierno va a robar siempre ha robado por favor si ellos han robado ya pero si de alguna manera puede paliar la situación que vive el venezolano y van a crear fuentes de empleo y van a generar riqueza pues yo no estoy de acuerdo con el bloqueo ¿ok? ¿por qué? porque el que padece es el venezolano ah que ahorita me van a caer algunos ¿qué estás diciendo? qué locura ojo es lo que yo pienso es lo que yo estoy manifestando si no estás de acuerdo no estás de acuerdo sigue tú pensando que el bloqueo es la solución al problema venezolano no estoy de acuerdo como tampoco estuve de acuerdo con eso del desequivo es un pote de humo que lanzaron allí y ahí sigue el problema y se siguen robando el petróleo de Venezuela ¿y qué está haciendo Venezuela? absolutamente nada no están haciendo nada no les interesa entonces seguimos regalando a la patria y nos llamamos patriotas nacionales y los demás entonces somos traidores a la patria porque estamos en Estados Unidos porque estamos en Europa por culpa tuya gobierno fue que salimos fue tu culpa no fue culpa mía yo amo mi país quiero estar en mi país pero no puedo estar en mi país en las condiciones actuales ¿por qué? porque otra vez el salario está malo la economía está mala no hay servicios básicos buenos existe la inseguridad aunque todavía en la actualidad pues creo que los malos se fueron y se vinieron para acá para Estados Unidos creo que están por aquí por Nueva York casi todos o por Chile o por Argentina pero allá hay cierta sensación de tranquilidad todo el mundo con los teléfonos en la mano en fin ese es otro tema que les quería comentar y si es se nota se siente esa tranquilidad porque es que los malos se fueron se tuvieron que ir bueno si tienes algún comentario algo que decir algo que aportar algo que criticarme pues ahí lo puedes dejar en tus comentarios gracias por haberme seguido gracias por estar conmigo suscríbete a mi canal recuerda hablando en positivo yo soy José Ángel García puedes seguirme por las redes puedes seguirme en TikTok puedes seguirme en Instagram y por aquí por este canal de YouTube recibo un fuerte abrazo y como siempre deseo lo mejor a mi país porque es mi país porque quiero a mi país y siempre voy a querer lo mejor para él así que luchemos todos por ello un abrazo cuídense y estamos a la orden para lo que sea cuídense chao chau